hola muy buenas pues aquí estamos esta vez para traeros una serie de vídeos en los que voy a ir recopilando las diferentes corrientes etéreas estas las aether currents como veis tengo algunas escogidas pero no de todos lados aún así yo estoy mirando a ver dónde está cada una de ellas iremos repasando independientemente de las que las haya conseguido o no dónde deberían estar vale si hay un npc que nos da una misión y todo eso yo ya la tengo hecha pues simplemente comentaría en la localización del npc y cuál es el nombre de la misión que os daría para que así vosotros sepáis dónde tenéis que ir si no tenéis todas conseguidas en este primer episodio vamos a ver las de sea of clouds y bueno estoy aquí en los pilares vale en foundation porque en esta localización en la que estoy yo ahora mismo vale en x 11 y 10 debería haber un npc que os da una misión de nivel 56 que después tendremos que llevar así of course para que nos dé una línea de emisiones un una corriente de estar vale entonces pues bueno aquí deberéis coger en la localización 11 10 una misión de nivel 56 que se llama honor in the past que os llevará a una línea de emisiones para poder conseguir uno de los de las corrientes etéreas estar vale así que bueno una vez que ya estamos aquí cogeríamos esta misión y tendríamos que ir así of course vale y de cerquita del cristal es donde encontraríamos al npc en si of club en cloud vamos a ir primero a la zona de camp club top vale que es donde entregaríamos esta misión que hemos cogido aquí honor in the past vamos para allá os voy a ir diciendo todas las localizaciones primero vamos a ir al campamento de este club top y después iremos a la parte de oxundu vale bueno pues aquí hemos llegado el cristal y el npc se llama rotremont y está cerquita del cristal está allí creo que es este si no me equivoco ahí lo veis rotremont vale ahora mismo a mí no me da nada porque ya habría hecho la misión pero aquí tendrías que entregar honor in the past de acuerdo no me la están no puedo hacer nada porque ya la tendría ya tengo hecha entregar es un objeto y os llevaría a otro npc que está aquí un poquito más abajo vale aquí donde están de rose house vale en la localización x 17 y 37 encontraría a un npc al que entregáis esta misión os da un cristal de estos una corriente de estas y a su vez este mismo npc que se llama la nia y ti bueno es una chica vale ahora cuando veis el nombre os quedará por supuesto más claro también nos dará otras dos misiones para conseguir los cristales vale pero bueno antes de nada la siguiente localización aquí más cercana es la que se encuentra en x10 y 34 vale y esto si no me equivoco veis está por aquí donde tengo ahora mismo en la flechita muy cerquita donde está el cristal x10 y 34 ahí tendremos una de estas corrientes que interactuamos con ella y la cogemos vale así que vamos a ir para allá para cogerla tenemos que bajar por aquí y está ahí dando la vuelta vale está bastante cerquita por eso no corto cuando tengamos que ir a otro sitio más lejos cortaré y llegaremos a ese sitio vale aquí tenemos que ver no veis aquí a mano derecha encima donde yo tengo el mapa ahí está la corriente a la que vamos ahora vamos a ver si no puleo ningún gail y cast de estos por aquí por aquí vale ya hemos llegado veis como digo x10 y 34 interactuamos con ella vale bueno pues ya tenemos una más la siguiente es donde la chica está que os comentaba así que vamos para allá vale está aquí abajo vamos para allá publicar a este bicho seguro todavía bueno por aquí a ese otro también no pues no pues la chica esta se llama la ni a y te la ni a y te en francés pues será la ni ahí o algo así se pronunciará digo yo un poco francés pero mira aquí tenemos es ella vale bueno pues a esta chica tendremos que entregar la misión que os he comentado antes vale la de honor in the past y a su vez tiene otras dos misiones que se llama search and rescue y clipped wind vale son dos misiones que nos van a dar veis yo ya las tengo hechas vale solamente le queda a esta misión pero tendría todas las misiones vale las elegiríamos y las tendríamos que hacer para que nos dé el cristal está ahora mismo me la reservo en el nivel 51 para otra profesión y bueno la siguiente localización la chica está os digo está en x 17 y 37 la siguiente localización está en 12 29 vale 12 29 a ver que veamos 12 y subiendo o sea que está para arriba vamos a ver 12 29 aquí de acuerdo que tengo el mismo cursor vale de camino para allá se puede hacer la misión clipper wind que os da la ni a y vale vamos para allá corto y ahora continuamos de acuerdo venga hasta ahora bueno pues aquí estamos como digo en 12 29 x 12 y 29 y es bajando todo de acuerdo tenéis que desde donde estábamos siempre para abajo de acuerdo no subáis porque esto es un jaleo y después tengáis que tirarlos por aquí bueno pues ya tenemos a tuning vale y la siguiente localización está en x 25 y 38 x 25 25 25 25 25 25 está por aquí 38 vale está aquí abajo del todo de acuerdo vamos a hacerlo más chiquitín el mapa vale para ver si vemos estamos aquí y pues tenemos que ir hasta aquí hasta la otra punta hasta la otra punta del mapa de acuerdo por el camino pues podéis entregar la misión de clipper wind si no la tenéis hecha vale así que bueno voy para allá y ahora continuamos bueno pues ya hemos llegado como os digo estamos en x 25 y 38 y aquí tenemos la siguiente corriente nos vinculamos a ella y ya conocemos mejor el movimiento de los vientos de la zona en la siguiente se encuentra en 27 27 y en el camino podemos hacer la misión que habíamos cogido de la chica de antes de la nia y la misión search and rescue vale entonces a ver dónde está para que nos pongamos en movimiento 27 28 27 35 es este pues 27 vamos a subir ahí perdón que lo hago más grande y no más 27 28 27 27 27 vale estaría aquí en el límite de aquí arriba así que bueno si estamos aquí abajo pues tenemos que ir subiendo vale así que bueno cuando llegue para allá vosotros si no la tenéis hecha podéis hacer la misión search and rescue y vuelvo a conectar venga hasta ahora bueno pues aquí tenemos la siguiente corriente de acuerdo como digo en 27 27 27 de acuerdo estoy un poquito adelantado de ella y bueno pues vamos a recogerla aquí como ya digo podéis haber hecho la misión search and rescue si no la tenéis hecha pues perfecto ahora el punto es el 32 36 así que vamos a ver esto tiene que estar más para este lado si es punto 34 32 36 36 aquí estaría vale abajo del todo así que ya nada pues bajamos por aquí todo recto y cuando estemos allí continuamos bueno pues nada aquí estamos en el punto 32 36 y está la siguiente corriente vamos a vincularnos a ella como digo y la siguiente y la siguiente está en 34 20 vale 34 31 34 27 34 y 4 vale pues 35 35 34 20 estaría por aquí vale tengo que tengo que llegar que esa zona no la tengo desbloqueada así que bueno vamos para allá punto 34 20 y ahora conectamos de nuevo bueno pues ya ha llegado estamos aquí en el poblado este de los mundo de acuerdo en la localización 34 20 y aquí tendríamos la última corriente de esta parte de si of course vale después a partir de ahora nos tendremos que ir a ok zundú vale que es por así decirlo el otro nivel vale vamos a ver ok zundú está aquí así que pues bueno vamos ya para para ok zundú y ahí tendremos otras tantas otras localizaciones tendremos cuatro localizaciones y dos misiones de nivel 57 vale bueno pues ya estamos aquí y lo primero que vamos a ver son las misiones la primera que tengo que apuntada es flying the nest en la localización x10 y 14 que nos la da guna banu veis lo vemos aquí al fondo una banu la misión se llama flying the nest de mi nivel 57 y como digo localización x10 y 14 hablamos con guna banu y como veis nos da flying the nest y vamos a aceptarla vale de acuerdo bueno pues flying the nest tiene que empezar por aquí y la otra misión vamos a cogerla ya se llama a ver a ver slipes les in oxundú vale y nos la da ganu bali y ganu bali lo estamos viendo aquí que es el primer npc al que tenemos que entregar la misión esta que nos ha dado guna banu vale vale bueno pues ya hemos hablado con uno de ellos tendremos que seguir hablando y y y y es esta sleeper es sleepless y y en oxundú veis como veis nos da una corriente de estas yo los llamo corrientes no se como los llamarán al resto de la gente bueno pues ya está tenemos esas dos misiones que las tenemos que hacer y tenemos que seguir hablando con los habitantes estos para flying the nest voy a seguir hablando por aquí y la siguiente localización es en x9 y 19 así que x9 para abajo x9 y 19 a ver x9 a ver a ver a ver x9 y 10 y 19 para abajo 18 y 19 vale estaría aquí en la punta de abajo de la del poblado así que bueno sigo con la misión por aquí y cuando esté en esa localización en x9 y 19 continuamos hablando venga hasta ahora bueno pues estamos aquí en y 9 en perdón x 9 y 19 tenemos la corriente que vamos a vincular nos de acuerdo y la siguiente está en 29 13 y 29 y 13 y 29 a ver a ver aquí tenemos este y 29 y 29 y 13 está para abajo y 13 vale estaría por aquí más o menos vamos a hacerlo más grandote si veis que hemos llegado aquí abajo pues tenemos que hacer todo para acá hasta y 29 y 13 hasta aquí cerca donde está puede ser la la fate de esta de acuerdo por el camino vamos a terminar la de flying the nest y también vamos a hacer la de slipperless y no zundu así que bueno cuando estemos allí en y 26 perdón x 26 y 13 continuamos vale pues ya he llegado aquí a 26 13 de acuerdo 26 13 aquí tenemos la siguiente corriente vamos a vincularnos con ella y ya tendremos otra más vale a partir de ahora tened cuidado porque están los bundú esto que se que se agregan vale y bueno ya nos quedaría la 32 18 y la 23 19 la siguiente es 32 32 28 que cuando esté por allí ya os aviso a ver esto estaba 32 18 aquí vale en esta esquinita bueno pues cuando esté allí continuamos bueno pues estamos en la siguiente localización en 32 18 y como podéis ver aquí tenemos la siguiente corriente vamos a vincularnos a ella bueno y ya solamente quedaría la 23 19 de acuerdo 23 19 23 13 23 10 y por aquí abajo vale tenemos que seguir dando vueltas aquí hasta llegar a aquí donde está será pues estar al lado de este npc prácticamente porque estos 23 bueno pues por esta zona de acuerdo vamos a continuar y cuando lleguemos allí reconecto bueno pues aquí estamos como os digo en 23 19 como podéis ver ahí está la corriente vale y espero no pulear a este bicho vale estamos en una feis muy lejos parece que no voy a pulear bueno pues ya está ahora solamente me quedaría entregar la la misión sliples les sliples in auzundo y se acabaría todo este tema vale ya lo tendríamos todo hecho así que bueno voy para allá y cuando lo tenga reconecto bueno pues ya estoy aquí para entregar la última misión vale estamos aquí en el poblado en oxundu estamos con ganu vale y como podéis ver pues es la única que me queda como estoy comprobando de misiones son las de arriba como veis aquí en hay un bocadillito vale en la ventana y las de abajo son las que encontramos por el mapa de acuerdo pues ya está vamos a ver vamos a entregarle y ya tendríamos todas las las misiones y todos habremos formado todas las corrientes también de esta zona completo ya está vale lo tenemos completo y ya pues en teoría podremos podremos volar por esta zona precisar una cosa la tenemos completo pero en vosotros solamente siguiendo esta guía esta guía no la tendréis completo vale os falta una misión esa misión es la última de la zona de la main escenario pues de heaven sword 3 misión de nivel 57 bond both chain and island vale que es la la misión que estaba cuando ya os enfrentáis con bismarck vale y ya lo derrotéis y todo eso pues es la es la última misión de de esta zona por así decirlo en todas las zonas en temas los cristales la última misión de la zona os da el último cristal vale pues bueno ya tenemos aquí la decisión completa y yo tengo ahora curiosidad por ver como como se vuela vale voy a coger mi chocobo porque en teoría yo hice una misión en la que ya mi chocobo sabía volar vale ahí estoy ahí estoy vale 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 muy bien muy muy bien muy bien hombre pues ahora esto para feich y todo esto que va a venir estupendamente para este este nivel 57 no a ver hasta qué alto podemos llegar podremos ir a esas casas claro que sí hombre claro que sí mira que bien mira que bien y aterrizar bueno bueno pues yo aquí ya confudo podemos ir a todas partes mira que chulo oye aparte que esta zona es súper chula para volar mira 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 con despacio subo más vamos a esta esta especie de cosa de aquí hay tiene agujeros vamos a pasar por medio venga 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 ya que es la primera vez que estoy volando eh mira mira que chulo mira que chulo y es que vas cayendo si no si no le das vale venga fudo por aquí ahí estamos mira 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 qué bonito eh y ahora pues estamos descubriendo todo el mapa que hasta ahora pues había zonas que oye se va bastante rápido y no sé qué velocidad estaremos llevando pero bastante más que la terrestre pues nada estupendo aquí confudo ahí está fudo con su gorrita de aviador bueno pues venga que me estoy entreteniendo ahora estoy enredando aquí que hasta aquí está este vídeo de los cristales o las corrientes de la zona de sea of clouds espero que os haya gustado que os haya parecido interesante y si es así que os sirva sobre todo que compartáis que le deis a like que os suscribáis y todo eso para más vídeos de final fantasy y bueno pues nos veremos en el siguiente vídeo venga hasta luego 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 cuando os